La vida de Jesús es un modelo para los niños y un ejemplo para los adultos. Hablaba siempre con bondad y ternura. Su manera de actuar era la de un pastor que conoce cada oveja por su nombre. Enseñó, predicó, sanó. Fue bautizado, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Todo lo que Él vivió, lo vivió por ti. La Iglesia de Jesucristo Estamos celebrando 45 años de la Semana Santa celebrada de esta manera por la Iglesia de Jesucristo del Séptimo Día. Y estamos aquí una vez más junto con Ana, nuestra anfitriona. Aquí estoy, así es, dándole las bienvenidas. Bienvenidos a todos ustedes. Felipe con la música. Lía, gracias por acompañarnos una vez más. También, Rodrigo, que ahora se sentó a mi lado. Qué bien. Gracias, gracias. Y también Norquita, cada uno de ellos haciendo de este grupo pequeño más especial. Así es. Y más especial porque no solo estamos nosotros, sino que también está usted ahí del otro lado, junto con nosotros, en su iglesia, en la casa, quizás a través de internet. Quiero decirles algo. No se olviden de invitar a sus amigos para estudiar estos temas especiales que estamos teniendo en esta semana. La temática que estamos tratando es la pasión de Cristo eres tú. A ver, díganle al que está al lado de ustedes la pasión de Cristo eres tú. A ver, díganselo. La pasión de Cristo eres tú. Dígale también a sus amigos, abrácelos y dígale, la pasión de Cristo eres tú. Porque de eso se trata. Jesús vino a esta tierra para morir y para vivir por nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Les parece? Vamos a orar. ¿Vamos a orar juntos? Vamos a orar juntos en este momento. Padre querido, gracias porque tenemos este momento para estudiar tu palabra y para compartir el mensaje de amor para este tiempo. Úsanos ahora, Señor, y háblanos a nuestro corazón a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y gente, seguimos entonces estudiando. Ya tengo mi Biblia abierta, pero tengo algunas preguntitas para el grupo pequeño aquí. A ver, hoy vamos a hablar sobre Jesús viviendo por nosotros, Jesús viviendo por ti. La primera pregunta que tengo, a ver, ¿qué les parece? ¿Cuál es quizás la actitud de Jesús o qué les llama más la atención a ustedes de la vida de Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra? ¿Quién se anima a contestarme? A ver. Bueno, una de las primeras cosas que me llama la atención de Jesús es el Jesús niño. Cuando Jesús fue al templo, cuando tenía ocho años, ya tenía la edad suficiente como para poder estar allí, y presenció todo el sacrificio, lo que se hacía en ese momento para la Pascua, Jesús ya había entendido el propósito de su misión. Desde esa edad ya sabía la razón por la cual Él tenía que haber venido a este mundo. Él ya sabía y eso te llama la atención, ¿verdad? Ahora, ¿hay algún punto de la vida de Jesús que, digamos, para ustedes, cuando miran ese punto en la vida de Jesús, es como un punto de inflexión a la hora de tomar también decisiones ustedes? ¿Que les ha ayudado más, digamos, algún aspecto de la vida de Jesús a la hora de tomar una decisión? Norca. Bastantes. Al momento de ingresar a una universidad que no era adventista, porque yo estuve estudiando allí, realmente la determinación que tenía Jesús en cuanto a cumplir sus diez mandamientos, a cumplir sus leyes, sus normas, impactaron en mi vida y me dijeron a mí misma, Norca, tú estás entrando a una universidad que no comparte tus principios, que no comparten tu estilo de vida. Pero cuando tú empiezas a seguir las reglas y las normas, dejan de ser reglas en el momento que tú empiezas a obedecerlas por amor y no por temor a la consecuencia, sino especialmente por amor. Y eso podíamos ver porque mis compañeros dejaron de ofrecerme panfletos para ir a algunas fiestas, empezaron a notar cosas muy distintas, por ejemplo, antes de la prueba, agachar la cabeza para hacer una pequeña oración, y detallitos así sencillos que empezaban a marcar la diferencia de que Jesús estaba viviendo en mi vida como en la vida de muchas otras personas. Una experiencia personal y su experiencia personal, ¿cómo está? ¿Qué cosas, qué actitudes de la vida de Jesús cuando estuvo en esta tierra le llama más la atención a usted? ¿Y para qué vino Jesús a vivir en esta tierra? Sabemos y ayer estudiábamos que Jesús vino a nacer a esta tierra por nosotros. Quiero pedirles a ustedes que me acompañen, y a ustedes también, por supuesto, porque son nuestros invitados de lujo, que nos acompañen buscando en la Biblia. Vamos a buscar Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y por favor, usted que está allí del otro lado con sus invitados especiales, en la iglesia, en el pequeño grupo, ayude a sus amigos a buscar en la Biblia. Evangelio según San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer así. Lía vas a leer versículo 1 y versículo 2, y entonces después le vamos a pedir a Rodrigo, versículos 4 y 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. El 3 también vamos a leerlo, Lía, por favor, porque me lo había salteado, a ver. Hay un detalle bien interesante en este texto bíblico, y quiero que ustedes también miren en su Biblia, por lo menos tres puntos que quiero destacar en este momento. El primero, Jesús, el verbo, era Dios. Dios estaba presentándose ahora a la humanidad a través de Jesús, que era Dios, un integrante de la Trinidad, como mencionábamos el día de ayer. Ahora, el segundo punto, Jesús también es creador, y como creador del universo, Él tomó una decisión que es venir a vivir a esta tierra. Y el tercer punto que quiero destacar aquí, que usted allí en su Biblia, donde usted está, puede destacarlo también en los versículos 5, en el verso 5, ahí. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque en el versículo 4, miren ahí el versículo 4 conmigo también, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús vino a esta tierra para iluminar la tierra. Como decía Norca, ¿no? Tuve que tomar algunas decisiones, y ahí fue cuando Dios me ayudó, a través de la experiencia de Jesús, a tomar decisiones. Ahora, gente, hay un paralelismo importantísimo entre la vida de Jesús y el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan algunos de esos paralelismos en la vida de Jesús? Yo me acuerdo de uno, por ejemplo. A ver, el primero. Jesús fue llamado... Perdón, el pueblo de Israel fue llamado de Egipto. Y Jesús también fue llamado como el hijo desde Egipto, ¿no? Y fue rescatado de un rey pagano. ¿Se acuerdan de algún otro paralelismo que puede haber en la historia entre Israel y Jesús? Jesús fue tentado en el desierto. Recordemos que pasó 40 días en el desierto, y el pueblo de Israel también tuvo que vagar muchos años en el desierto, y fue probado también ahí. Exactamente, 40 días y después 40 años, ¿verdad? Exacto. ¿Se acuerdan de algún otro momento? Fueron ambos salvados de un rey hostil, en el caso de los israelitas, del faraón y en el caso de Jesús también mismo, justo en Egipto, o que huyó hacia Egipto después de que Herodes se intentó matar. Ahora, ¿por qué estoy preguntando esto? Y usted se preguntará, ¿por qué el pastor Jorge está preguntando esto? Porque justamente hay un paralelismo entre la vida de Jesús y el pueblo de Israel, la vida de Jesús y tu vida. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra para ser la luz del mundo? Para que nosotros podamos aprender a vivir en esa luz de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Es interesante un detalle. Muchos dicen por allí que Jesús vino para abolir la ley del Antiguo Testamento. Aquellos diez mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, donde habla de adorar solamente a Dios, de guardar el sábado, de respetar al padre, a la madre, de no robar. Ahora, es interesante, todas esas personas se olvidan que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús cumplió todos y cada uno de esos mandamientos. De hecho, en Mateo capítulo 5, búsquenlo allí en su Biblia y ténganlo marcado, por favor. Mateo capítulo 5, allí aparecen las bienaventuranzas, que son nada más y nada menos, si usted lo estudia bien, se va a dar cuenta de que es un resumen actualizado de los diez mandamientos, porque Jesús quería enseñarnos cómo nosotros podemos vivir en esta tierra. Porque a veces desmayamos, a veces caemos, y necesitamos ver en el ejemplo de Jesús, cómo Jesús puede ayudarnos a poder soportar nuestras pruebas. Lía y Felipe, en este momento, van a cantar una música, una música que queremos dedicarte, y una música que queremos que también te haga pensar. Y si puedes, cierra tus ojos allí donde estás, y dile al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero vivir como tú viviste, porque tú viviste por mí. Vamos a escuchar la música. Nunca desmayes que en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. 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 En duras pruebas y en tentación, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en aflicción, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Si, velando está su tierno amor. Si, velando está su tierno amor. Si, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti porque Cristo está preocupado por ti. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él lo que vino a hacer es marcar el camino. Dejar las huellas por donde tú podrías caminar. Cuando era pequeño, tuve que cruzar un arroyo. Y mi padre hizo algo interesante. Él, para que yo pudiera cruzar, colocó unas piedras. Porque mis piernitas eran muy cortas. Y él tenía miedo de que yo cayera en el agua. Y en ese momento, cuando yo estaba caminando piedra por piedra, me resbalé. Y casi caí. Pero en ese momento fue papá. Que cuando yo estaba cruzando aquel río, aquel arroyo, Él me sostuvo de la mano. Jesús no solamente vino a vivir en esta tierra para dejar el camino marcado para que tú camines, sino para decirte, cuando tú confías en mí, yo voy a ayudarte para que tú seas fiel. Te dije antes de la música que Jesús, siendo Dios, dejó los diez mandamientos para que sean guardados y para que sean ese camino para que nosotros sigamos. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús cumplió y Jesús rectificó esos mandamientos para que tú puedas ser feliz. Esos mandamientos son la roca firme que hoy podemos tener en nuestros pies. Como dice esta parábola en la cual Jesús, luego de hablar de las bienaventuranzas, Jesús usó diciendo que la verdad de Dios es la roca firme donde nosotros podemos estar seguros. Si estás triste porque sientes que tu vida no está de acuerdo a lo que Dios quiere, hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús para que puedas entregarle tu vida a Dios y digas, Señor, yo quiero estar firme en la roca. Y Señor, si en algún momento me caigo de la roca, por favor, extiende tu mano, Señor, porque sin ti no puedo hacer nada. Jesús vino para vivir, para marcar el camino, para vivir por ti, porque tú eres la pasión de Jesús. Y Jesús hoy quiere ayudarte para que vivas por Él siendo fiel a Él en todos sus mandamientos. Quiero invitarte ahí donde estás. Yo voy a hacer una oración, pero quiero invitarte en el nombre de Jesús para que le entregues tu vida a Jesús en este momento. Y si hay algún invitado tuyo ahí en tu grupo pequeño que necesita tomar esta decisión, abrázalo y dile, estoy contigo porque Jesús está contigo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre querido, queremos entregarte nuestra vida porque solamente tú puedes salvarnos y tú eres la roca firme a través de la cual podemos caminar. Por eso te entregamos nuestros corazones agradecidos y orando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Queridos, gracias por estar con nosotros y no se olviden, mañana vamos a tener un tema súper especial. Vamos a seguir hablando sobre la pasión de Jesús que eres tú. Así que nos encontramos mañana. Invita a tus amigos para que vengan al pequeño grupo, que vengan a la iglesia y si no también postea este contenido a través de internet para que más personas puedan aceptar el amor de Dios. Un abrazo grande. Nos encontramos mañana y te esperamos aquí con nuestro pequeño grupo que vamos a estar dispuestos a seguir hablando de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!